Y creo que la posta está muy enojada, la posta está que echa humos, incluso creo que leí algo de Luis Eduardo mencionando, pero no pone Coavisa, debería poner Coavisa, si Coavisa no tiene empacho de sacarle estos reportajes haciendo alusión mediáticamente, podríamos incluso decir como una especie de linchamiento mediático, pintándolo a Boscán así, literal, 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 pintándolo a Boscán como si fuese parte de la organización delictiva de Norero. Yo no estoy aquí para acosar, yo no estoy aquí para señalar, estoy aquí para mostrar, para entender, para analizar, para conversar, aun cuando muchas personas digan, no, esa nota es verdad, Pibelín, esa nota es verdad, estos manes ahí se encompincharon. Yo me sostengo y creo y sinceramente Anderson ya tiene, me imagino yo, bastantes datos sobre esto y creo que se simplifica mucho en una entrevista que le hicieron a Iván Ulchur, que yo me la vi, y que decía con Luis Eduardo Iván, les ganó la ambición, les ganó la ambición, la ambición de queremos ser el medio que saque un presidente, queremos ser el medio que investigue las cárceles, queremos ser el medio que tenga la primicia y antes de, porque esto, la relación y el vínculo de Boscán con Norero marca un antes y un después, o sea, antes de, perdónenme, pero era así, era así, o sea, incluso hablando de noticieros nacionales, se quedaban recontra que cortos al momento de tener primicias y Anderson cada vez que escribía en Twitter, yo cuando veía y leía esas cosas, yo decía, este, este brother tiene información, o sea, este pana maneja información privilegiada de primer orden, ya, entonces, este, ese tipo de cosas tiene sus consecuencias, tiene sus costos y hoy el costo, creo yo, que lo que están pagando, más allá de que si esto puede ser real, cierto, a ver, dejemos en claro esto, es real el chat, es real la vinculación, lo que quiere dar a entender ECOAISA de que ya casi, casi que son, este, narcos igual que ellos, eso es otra cosa, tampoco hay que desconocer que hay muchas investigaciones que se están efectuando, que se están dando, incluso el tema de lavados de activos, enriquecimiento ilícito, fondos de dineros en medios raros, porque obviamente esto forma parte de las autoridades, o sea, tú facilito, agarras la unidad de análisis financiera y dices, oye, 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 y de qué, solamente de la página digital, oye, pero ECOAISA, ¿cómo así? O sea, sí, o sea, literalmente sí, por eso es que tienen algunos procesos que se le está siguiendo, sin embargo, esta pugna también tiene que ver mucho personal, ¿no? Recuerden ustedes que se llevaban muy bien con Villavicencio, luego terminaron despotricando contra Villavicencio, eso, eso anotaba mucho también la relación con los cuatro pelagatos, que era muy buena, estaban juntos y felices cuando se trataba de derrotar a Correa, ¿no? En la época de Moreno, era muy lindo porque eran todos contra Correa, y se juntaban, y era Vivanco, era Anderson, era Villavicencio, y todo era una cosa maravillosa. Ya luego, cuando empezaron las corrupciones, todo se vino abajo, y vino el tema de ¿estás con Lazo o estás con Correa, no? Por eso es que en algún punto hasta les decían Correístas a la posta, porque se atrevieron a denunciar al señor Lazo y sus vínculos con el narcotráfico. Pónganme el reportaje que le hace ECOAISA, mis queridos amigos, y seguimos conversando, y ustedes también participen, díganme, ¿creen que realmente Anderson haya tenido que ver más allá de los reportes y de la fuente de la que se convirtió Norero con ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo. En octubre de 2021, el periodista Anderson Boscán difundió en el medio digital La Posta un documental denominado Paso Plomo sobre la situación carcelaria. Intervinieron cabecillas de bandas criminales que estaban en prisión, pero hubo uno, al que llamaron fuente protegida, con el que Boscán se citó en las afueras de Guayaquil. Se trataba del narcotraficante Leandro Norero, para entonces prófugo de la justicia. El patrón había huido de Perú, donde fue detenido en 2020 por narcotráfico, pero fingió su muerte para no ser extraditado a Ecuador, que también lo requería. La Interpol lo buscaba, y Boscán supo dónde estaba. Y eso, según se evidencia en los chats, que forman parte del expediente del caso Metástasis. Era una de las cosas que la esposa de Norero, Lina Romero, le recriminaba. Estaba viendo esa estupidez que hiciste con esa gente de La Posta. ¿Tú sí piensas antes de actuar? ¿Te parece poco mostrarle tu cara a ese señor, llevarlo a ese lugar? Todo para hablar de esos presos. Me hartas, te lo juro. Fue a raíz de ese encuentro que Norero y Boscán estrecharon lazos, y de acuerdo con lo expuesto por Fiscalía, se siguieron comunicando cuando el patrón estuvo en prisión. El nivel de confianza era tal que Norero le hacía confesiones al periodista. El 15 de junio de 2022, por ejemplo, Norero le confirmó a Boscán que fue alertado por alguien de Fiscalía, antes del allanamiento a su mansión, lo que le dio tiempo para llamar a su abogada. Hermanito, te agradezco mucho. Veo que no me has dado palo. Nada que agradecer, hermano. Ñaño, la ley me humilló. Pero entiendo que tu abogada es una dura. Ese día tenía para escaparme. Me llegó un correo de Fiscalía a las 9 y 30 de la noche. Tuve todo el tiempo de irme. Sin embargo, la llamé a ella. ¿Y por qué no te fuiste? Y con ella esperamos sentados hasta las 3 y 40 que llegaron. Valiente. En el parte del allanamiento a la casa de Norero en San Borondón, se confirma que la abogada que acompañó a Norero esa noche fue la exfiscal María Coloma. El patrón en otra conversación que data del 16 de junio le pide a Boscán que sea su portavoz, que le lleve un mensaje al asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, para que ya no lo mencionen sus denuncias. No sé ese Villavicencio por qué se enamora con uno. Si yo en mi vida lo he conocido, me tocó buscarle la verdadera imagen del pulcro de Villavicencio. O usted me aconseja, dejo eso nomás hasta que se aburra. Dígale como amigo, no quiero cometer errores. De verdad, lo único que busco es la libertad de mi familia. No se aburre de los temas, hermano. Él es así. Norero y Boscán también hablaban de política. Promeaban sobre los temas del momento. Como la famosa foto de la piscina en casa de Javier Jordán, que difundió Villavicencio. Oiga, este, bueno, y obviamente creo que Luis Eduardo había puesto que Ecoavisa hoy puso de director de noticias a un empleado de Lazo, ¿no? Tratando obviamente de colocar esto como una pelea política y personal. Obviamente se ve así, se nota así. Alguien decía acá en el chat, ¿cuándo Ecoavisa sacaba este tipo de reportajes? Nunca, 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 nunca. ¿Cuándo se dedicaba a dedicarle un reporte completo sobre la posta? Nunca. Hoy Ecoavisa lo hace porque el director es el señor... Ay, se me fue. Pero era uno de los cuatro pelagatos. Incluso que refutaron la investigación sobre Lazo en el Gran Padrino y que desestimaron el trabajo de Boscán sobre el Gran Padrino. Dando a entender que hubo otras fuerzas ahí políticas que trabajaron con la posta para tirar abajo al gobierno de Lazo. Bla, 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 bla. No me acuerdo cómo se llama el nombre del señor. Es sonadito, es sonadito. Colombiano, colombiano, pero ya radicado acá hace muchísimos años. Pero tiene ese, el tonito que no se le termina de ir. Y es obvio que se nota ese asunto, ese asunto muy, muy, muy personal. Y creo que el tema también va con Teleamazonas. ¿Verdad, Teleamazonas? Vamos a ver qué pasa, mis queridos amigos, porque más allá de lo personal, Hernández, así es, el señor Hernández. Más allá de lo personal, hay cosas que son reales. Y que, bueno, Boscán ya lo había reconocido, ¿no? No, no es Payares, Payares era otro, José Hernández. Y ya Boscán lo había reconocido, que es el tema de cruzar esa línea, ¿no? Ya él habló de eso, este, definitivamente, este error, como lo dijo Boscán en su momento, lo van a seguir pagando. La verdad que, recuerdo mucho las palabras del periodista de Teleamazonas de Coaviza, Teleamazonas, cuando le decía, mientras te estabas ñañando, Norero planeaba matar a comunicadores. La revelación de que Boscán sabía en dónde estaba, por ejemplo. La revelación de que le pedía consejos. El tema de llamarle valiente, ¿no? El tema de, entiendo, por un lado, al tener información privilegiada, que tienes que ser amigo, ¿no? He ahí el punto de discusión que muchos comunicadores, periodistas de investigación, siempre van a refutar, ¿no? Hay quienes dicen que ese es el punto en donde no puedes cruzar. Y cuando ya te cruzas y te ves frente a ello, ya pasas al lado oscuro de la historia. Es como la policía o los militares, que son los que más cerca están del delincuente. Y son los más propensos a cambiarse de bando. Por eso ustedes ven a ver policías que son formantes de bandas delincuenciales o informantes de la policía. El trabajo del periodista de investigación que ellos realizan es igualito, es igualito. Obviamente es opcional. La diferencia es que tú decides porque tú dices, quiero ir por este tema. La policía no es tan opcional. Tiene que tratar con este tipo de personas. Y ahí es donde la vanidad, el dinero, la avaricia, terminan ganando muchísimo, muchísimo terreno. Es lamentable, obviamente, todo lo que está pasando. Me imagino yo que la afectación que están teniendo ellos a nivel de empresa debe ser bastante fuerte. Porque una de las cosas que logran con este tipo de reportes es generar ese ambiente de duda y con ello atacar a donde más le duele a los medios digitales o a los que quieren salir adelante, que es el financiamiento, es la plata. Tú no tienes plata, olvídate. Por más buen periodista, lindo comunicador, comediante risueño que me hace, se acaba. Se acaba. Entonces, obviamente, lo que creo que está pasando con toda esta campaña es tratar de ir y dañarle ese punto a la aposta porque ellos no viven como nosotros que tenemos este sistema de comunidad que vivimos de la publicidad nativa, de los superchats, del gracias, del like. Ellos, hasta donde tengo entendido, a ellos no les interesa eso. A ellos simplemente les interesa el auspiciante de agencia. Y cuando tú generas este ambiente, aunque no lo crean, y aunque la aposta esté teniendo déjà vu o pagando algún karma cuando en su momento lo hacían con personajes políticos, te daña la imagen. Te daña la imagen. Y ahí es cuando las marcas te dicen, yo en ese espacio no quiero. No, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto, que son buenazos. Lo siento, hermano, pero mi marca no se puede ver involucrada en este asunto. Así que muchísimas gracias. Ese, para mí, para mí, creo que es el objetivo de esta campaña. Obviamente, hay que reconocer que detrás de Ecoavisa hay intereses, detrás de la Amazonas hay intereses, y esos intereses son políticos. Políticos, directo y sin tapujo, en Teleamazonas, Guillermo Lazo. O sea, tuvo de secretario de la Administración Pública, si no me equivoco, al dueño de Teleamazonas. O sea, y perdónenme, más allá de si era cierto o no era cierto, creo que fue el principal impulsor del abandono del cargo del presidente el reporte del gran padrino que se está investigando. Entonces, cariño a la posta no le tienen. Y que te odie alguien con poder económico es jodido, difícil, y eso es lo que están enfrentando estos panas. Es lo que yo creo, no sé qué piensan ustedes. Yo recuerdo tanto las palabras de Alondra que decía, cuando trabajaba en Ecoavisa, tenía auspiciantes, la acompañaban, donde ella iba, marcas, empezó a hablar de política y las marcas le dijeron, gracias, hasta ahí no más. Es el costo, es el costo. Por eso es que yo, sinceramente, aspiraciones a ese tipo de comunicación no tengo porque no va a pasar. Y cuando quiso pasar, en algún momento que querían retomar Canal 1, rápidamente se movieron los hilos, en esa época era presidente Lenín Moreno, y le dieron de baja al proyecto porque decía que iba a estar Nelson Alondra, Jimmy Jairala y todos estos grupos de la izquierda, que no sé qué, que no sé cuánto, y tumbaron la iniciativa. Va a pasar, va a pasar. Así que, mis queridos amigos, no dejen de apoyarnos que si no estamos jodidos. Ahí están. ¿Qué piensan ustedes de esto? Se acabó.